El primero del 2016, España, en un barrio de nombre Lepe, municipio de la provincia de Huelva, al suroeste, se captó a un objeto esférico desplazándose a una baja altitud. Los testigos al parecer nunca habían visto algo así. Observe y escuche lo que ocurrió. ¡Eh chaval! ¿Qué ya tenés? ¿Sabe qué será eso? ¿Ahorita? ¿Ahorita? En esta grabación un grupo de personas en la calle, fueron testigos de cómo este objeto de forma esférica luminoso se va desplazando en el cielo lentamente de forma horizontal. En el acercamiento podemos verlo con toda claridad, una esfera luminosa. Al contrastar aún más la imagen podemos ver perfectamente su forma. Congelamos un cuadro de la grabación y al aplicarle filtros se hacen visibles campos de energía que lo rodean. Se trata de un ovni, no queda duda alguna, el cual por cierto se presentó muy cerca de este barrio de Lepe en España. Las esferas incluso se han acercado en algunos casos a los testigos. El 9 de diciembre de 2014 en Capilla del Monte, un grupo de turistas, al ir circulando en un vehículo por uno de los caminos de terracería de la zona, no se dieron cuenta de que los iba siguiendo un objeto esférico de color blanco. Una mujer, parte del grupo de los turistas, iba realizando unas tomas por medio de su celular y captó cómo esta esfera los iba siguiendo. No la vio, simple y sencillamente iba grabando el camino. Estas son las imágenes. El Skywatcher Ariel Pro, quien investigó este caso allá en Capilla del Monte, estaba sorprendido de cómo esta esfera iba siguiendo este vehículo muy cerca. Noviembre de 2009, Perm, Rusia, es captada una esfera que se encontraba a pocos metros sobre el terreno en el campo. Esta se mueve de forma controlada, hasta que se pierde por detrás de los árboles. Sebastopol, Ucrania 2015, es captada una esfera desplazándose sobre el mar. En este sitio no es la primera ocasión que se observa un objeto de estas características. Una esfera. Finalmente le mostramos esta grabación de otra esfera captada por una cámara de seguridad en la modalidad de infrarrojo, en el río Moskova, en Moscú, Rusia. Una esfera que al parecer iba descendiendo en la parte del muelle en el río. Vea con atención. Son precisamente las esferas las que más se han estado presentando en nuestro mundo. Aquí están las imágenes que lo confirman. La oleada OVNI continúa. Son precisamente las imágenes que se han estado presentando en la parte del muelle en el río.